8x8, 3 entradas, temática cartas Wok, 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 wok Wos sos tu propio jefe, pero hoy te corro el eje Porque sos bueno, pero pa' mi iglesia vos sos un hereje Te enseño desde que sos purrete, lo entendés, no sos carta Soy mi primera en carta, 2007, eran 8 y pará Te voy a explicar que vos sos bueno, pero no vas a vivir en agosto Porque sos un buen rapa, todo se te derrapa Sos de espada, pero sos un angosto Eran 8, yo lo puedo respetar, te das cuenta con las cartas Pero yo no dije ni as, te das cuenta Vos primera porque soy hombre, caballero, no me viste en el 11a Una carta, pero como este fosker Yo trago también en la jedrez un enrosque Cuando vos quieras, pero decías de la encarta Bueno, Wikipedia llegó con las cartas altas Sí, pero cerrá la boca, cerrá la boca Sería muy buena si te dijera que siquiera llegas a ser idiota Porque esta es tu derrota No te viene el caballo, te caíste alto sota Pensaste que iba a decir que sos un 4 de copa Te mandaste al frente solo por abrir antes la boca Por hacerte los que toco la mano, que te gano, te rebano Y hasta haciendo mango serías un chupier en bancarrota No le re, yo no le re, vos estás equivocada Te das cuenta porque vos no cerraste la entrada No acotaste, dijiste sos un sota Bueno, qué idiota Las cartas las cambiaste por otra Y llegaron por el correo en modo OCA Imagínate, vos lo hago, soy patriota Pero bueno, te tiro en el free ¿Sabés por qué soy patriota? Le mando cartas a San Martín Y a mí me llega el comodín Y la lista fue la que con la cartas era de free Viste, me querías ganar a mí Pero yo era tan buena que domina el sol También el dos remí Vos no sos un buen rapero Por eso estás en el banco Y si yo ahora te quiero Te dejo el comodín en blanco No porque seas tan malo ni tan blanco Sino porque eras un buen cumplir Pero ahora sos un manco Un manco, espero que descaso A ver, sí, sos un comodín Te falta el sombrero de payaso No más, eso porque la verdad Das asco como mina Pero también te mando pa'l saco, pa' fuera Sí, en serio, la tutela Te la doy yo porque entiendo de la escuela Y bueno, ¿sabes cómo esto? Freestyle mandé una carta borracho Y llego a una isla ¡Bien! ¡Muchas gracias a todos lo que nos queremos ¡Porte geen� ileg ¡Buenääticit Pascal! ¡Ah! ¡T alltid! ¡Buen! 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 ¡Tres! 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 Me quieres ganar pero tampoco es sabid Mira como encima yo era más tanqui Me quieres ganar pero no tienes flow shanky Sabes como soy como Maxili Vengo, siempre mantengo Soy como metal, también como un instrumento O como Beethoven, a ti la tengo Y si quieres esta mi música te ofrezco Pero cachate porque vos no tenés ritmo Solamente sos uno más que eso cambia al cimo No quería tirar de esa pero la verdad que me encontré Al borde no salte de la bimo, te saqué Viste porque vos solamente me rapeabas Siempre lo mismo, mandaste una carta mamado Pero en la isla solo la recibí a Wilson Wilson, muy bien, yo lo noto Dije, vamos a jugar al gole Le saco una foto, me chupa los cocos En serio, solamente decí pura pavada Estabas en la isla pero verías head a esta entrada Sabes que pasa, no cumpliste tu deber Otra vez cuando yo entré sincronicé Pero no porque nadé, solo porque solté Un poquito más de variante de R.A.P. De calité de Kermit Es una feria donde no se promedia Lo que vos no ve Porque vos sos Wilson por una pelota de bola Y yo por el revés de Federer Pero en serio, guau, esto no tiene ni malia Porque a mí no me da nada Si Djokovic no entra a Estralia Pero en serio, para que veas que Solamente tira rima ordinaria Tira de revés con revestimiento De vestimenta ordinaria Porque tu rima siempre fue absurda Te quisiste meter a nadar agua en puerto Pero era mi puerto de agua profunda Pero yo te esclavo y te acuesto en la segunda Te van a dar la diestra Porque como Nadal vas a terminar dominando con la zurda ¡Sacame del puerto! 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 ¡Sacame del puerto!